¡Ganás, ganamos! Sí, sí, la caravana. La caravana. A lo elegante. A lo elegante, sí. Claro, podemos hacer la caravana de la comunidad. Exacto. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar hablando de caravana, la que ya armó ayer a la noche en el Parque Independencias después del triunfo del flamante nuevo presidente de New Soul Boys. Hoy miraba la mañana cuando asumió. Exacto. Vi también que habló Bermúdez. Bermúdez. Que me gustó lo que dijo, porque dijo, bueno, es un acto democrático y me gusta que haya elecciones y me parece que está bien después de todo lo que le pasó a New Soul. Sí, menos mal que fue Bermúdez, ¿no? Porque si no iba, ya iba a ser un problema. Entonces, bueno, sí, fue el traspaso de mando hoy por la mañana después de lo que fueron las elecciones ayer. Una victoria aplastante. En términos futbolísticos, una goleada de la agrupación de Nacho Astore, que es Movimiento Independencia Leprosa, que es una conformación de otras facciones, como Fautino González, Pertenencia Leprosa y demás. Bueno, y habla un poco que el socio de New Soul buscó un cambio de lo que se venía dando. Por eso perdió Cristian D'Amico, por eso perdió también Ariel Moresco. Y Ignacio Nacho Astore es el nuevo presidente, como vos deciste, ya en funciones, porque están viajando rumbo a Buenos Aires. En un ratito juega New Soul a las 15.45 por la pantalla TNT Sport Premium. Y tiene que ver con lo que va a hacer New Soul hoy ese partido frente a la NUS, que es uno de los animadores del torneo, y con esta historia de que ya hay un presidente nuevo que a lo mejor sirve para renovar aires rápidos, porque va a haber una charla ahora en almuerzo, allí en Buenos Aires, que ya pone en claro de lo que se viene como club, imagino, por delante, con la ratificación de Gamboa primero y la de Bernardi después. Ahora. Sí, a ver, esa pausa que me hiciste me dio miedo. Lo tengo porque a lo mejor, con el correo de los días, a lo mejor, si hoy no le va bien las cosas a Gamboa, hay que ver cuánto lo sostienen, y quizás una mala ejecución del trabajo de Gamboa desemboca en que Bernardi, no sé si va a querer continuar, porque lo que yo ya te puedo anticipar, que Astore trae a su gente en el ambiente o en el área fútbol, ¿no? Los Aldaña, los Re, los Manso, los Ricardo Rocha, que seguramente van a trabajar en la misma área que está Lucas Bernardi. Entonces, sí, está ratificado en el cargo el gerente de fútbol, sí, claro, pero a lo mejor esto puede cambiar en horas o en días, de acuerdo a los resultados y de acuerdo al proyecto que le van a presentar, porque no es lo mismo, vos estás trabajando en un lugar, estás cómodo, estás bien, te puso alguien, ese alguien se va, tu jefe, llega otro jefe, y ese jefe que llega quiere poner a su gente. Hay que ver si vos, que estás en un puesto importante, soportás que te rodeen con gente que no vino con vos. Sí, o si congeniás muy bien y decís, bueno, la verdad que nos llevamos bárbaros y podemos seguir laburando. Puede pasar, porque son excompañeros, se conocen, han compartido vestuario, han compartido eventos, pero no es lo mismo. Y ayer hubo algunos palitos por elevación para el área del fútbol, inclusive para inferiores, por eso digo que a lo mejor hasta diciembre sigue todo igual, y en diciembre arranca así la era fútbol de Nacho Astore como presidente. Bueno, también a lo mejor podemos decir, es lo que la gente quería, digo, ¿no? Cuando vos ponés el voto en la una y decís, bueno, quiero un cambio, y capaz que el cambio viene desde ahí en adelante, así que de última el hincha de Newell's o aquel que eligió por esa boleta, por así decirlo, o este grupo que está asumiendo y que ya asumió en el día de hoy, bueno, a lo mejor es lo que buscaba, el cambio. Para aplaudir la prestancia a la hora del trabajo y la coordinación que se dio para las elecciones, no hubo problema, salvo aún que otro desmán de una cuestión interna de una de las agrupaciones, después todo sin tipo de inconvenientes, la gente que ganó pudo festejar sin problema, el que no ganó saludó y se fue, y me parece que fue todo muy armado y coordinado desde la seguridad y desde la Secretaría de Justicia para que sean unas elecciones con protocolos y obviamente de caballerosidad por momentos, para que también el socio y las socias puedan ir, hasta inclusive Vitalicios, ya pasando los noventas, puedan ir a votar, claro, claro. También lo vi al intendente, Pablo Hapkin, estuvo... Sí, ¿qué hubiera votado Pablo Hapkin? Ah, no sé, habría que preguntarle cuando lo veamos, ¿no? No sé, eso habría que verlo. Yo creo que si José Luis Conde es parte de su gabinete y está en una lista, me cuesta no relacionar que no votó a... Puede ser, también mi que yo... No sé, a mí, eh, es una opinión personal, no sé. Vi muchas votos, vi a Eduardo Toñoli también que fue a votar. Sí, Guillermo Lorente. Sí, Guillermo Lorente también que estuvo presente, vi muchas imágenes, me gustó eso, a mí que me gusta mirar en redes, me gusta ese como, no sé si sería como farándula, ¿viste la farándula que fue a votar? Eso fue lo que más me entretuvo a mí de las elecciones. Hubo ausentes. Hubo gente que no fue. Hubo ausentes que se lo esperaba, como son parte de la familia Bielsa, María Eugenia y Rafael. Y capaz que estaban con otras cosas. Dijeron que iban a votar y a apoyar a Cristian D'Amico, bueno, ni siquiera fueron a votar, eh. Bueno, vamos a hablar a la otra vereda, nos vamos a Central que también juega hoy. En continuado, a las 6 de la tarde, por la pantalla de Foxport Premium, Central va a jugar frente a San Lorenzo, va a jugar aquí en el Gigante Arroyito. Para aquellos que nos están escuchando, atención porque la zona ya está vallada. Es decir, todo lo que es la costanera, lo que es Avellaneda, lo que es la zona aledaña, el estadio Gigante Arroyito, que debería para mí llamarse Don Ángel Tulosov. No sé qué está esperando. Y sí. ¿Te gustaría que sea así? Y creo que lo merece Don Ángel. Don Ángel es el técnico más campeón de la historia central y no tiene ese reconocimiento hoy, para mí por parte de las distintas... Lo que pasa es que alguien me contaba. Sí. Suponete que le ponen Don... Vos tenés algún dato, por eso dirás que querés que se llame así. Suponete... No, no, hay una parte de... Creo que es Cultura Central, que lo ha propuesto ya en dos oportunidades. Y le dicen que no. Y le dicen que no. Me parece que los dirigentes actuales no le quieren poner ese nombre porque están esperando algo más importante. Bien. Que venga, no sé, un automotriz, por ejemplo, que te diga el estadio Gigante Arroyito se va a llamar... Sí, tal marca de... Full Cars. Sí. Gigante Arroyito. Entonces ponenle Full Cars Don Ángel Tulosov. Y queda raro. Es raro para venderlo, ¿no? Claro. ¿Cómo pasan los grandes estadios? Por ejemplo, el Fly Emirates de Londres. Claro. El Allianz Arena de, por ejemplo, de Múnich. Bueno, el Wanda Metropolitano de Madrid, donde juega el Digo Madrid. Que no tiene nada que ver con Wanda nada. No, 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 es una cultura china. También el Wanda empezó a meter guita en cualquier lado, no, no. No, 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 no. Así que bueno, es un poco la idea. Central juega frente a Lanús, perdón, frente a San Lorenzo, que es un rival directo, lo decíamos con el Oso el otro día aquí. Un rival directo por el ingreso a las copas. Tienen los mismos puntos. San Lorenzo tiene más goles. Y por eso para Central Canar hoy le abre la oportunidad de conseguir, obviamente, un resultado y sacar una luz de ventaja ante sus perseguidores para poder jugar las copas el año próximo. Che, Tirelli ya avisó que en mayo retoma. Exacto. Vuelve a ser presidente. En mayo de 2022 falta tanto. Sí, falta un montón. Ahora, la pregunta es si va a seguir como presidente de la liga profesional. Ah, pensé que me decís si iba a seguir con la academia de Joe Mach. No. Porque eso me parece que no. Me parece que no. Ya él vio que dijo, che, el año que viene a mí no me llame para la tele. Porque ya no... Sí, ahora sí es tanto. Ahí está. Está enojado porque lo pasaron a las 11 de la noche y no lo avisó nadie. Pero viene un tanque para... Por eso. ...para levantar el rating, ¿no? Pero no lo avisaron, lo mandaron al fondo y dijo, ¿saben qué? El año que viene no me llamen porque me voy a San Lorenzo. Hay que ver qué dice el hincha de San Lorenzo. Nos hace un favor a los televidentes. No sé qué dirá el hincha de San Lorenzo con su regreso de él de nuevo otra vez, ¿no? El fútbol manda, los resultados mandan. Y si el equipo va bien, ¿qué bola tiene? Capaz que se olvida. ¿Qué bola la Amens? Cualquiera. Bueno, excelente. Juanpi, si te parece, nos reencontramos el miércoles para analizar... Dale, dale. Bueno, que fue lo que sucedió y mañana te esperamos en el camión de la comunidad. Ahí estoy, allí va a estar. Bueno, vos vas a ser el que lleve primero... ¿Arré la caravana? Sí, la caravana. Te veo. ¿Puedo manejarlo o no? Ahí ya hay que pedir permiso. Me dijeron que el Flores Coffano quiere manejarlo un rato. ¿Ah, también? No sé si se va a animar. Bueno, vamos a ver qué sale de eso. Pero así pasaba Juanpi Berardi.